Vamos a enlazarnos con Francisco Villalobos, corresponsal de NEMAS, quien nos tiene más información de lo que se ha vivido en las últimas horas, en los últimos días allá en Estados Unidos. Adelante Francisco, te escuchamos. ¿Qué tal Natalia? Juan Pablo, en efecto tenemos información más acerca de Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que es el presunto perpetrador de lo que viene siendo el primer intento de magnicidio en la época digital. En realidad, reportes locales indican que este joven, como millones de jóvenes, tanto en México como en Estados Unidos, que es un cáncer en el continente, era víctima del bullying, y bullying bastante pesado. En las épocas de preparatoria, varios compañeros de él han dado entrevistas en periódicos locales y también entrevistas con medios nacionales, en el cual indican que le hacían burla a este joven por el hecho que siempre iba a la escuela vestido con ropa militar, ropa camuflajeada, ropa que utilizan los cazadores para ir a la búsqueda de la cacería. Es algo muy común en Estados Unidos de cazadores en Texas, en Pensilvania, en Ohio, en Arkansas, en diferentes lados, que tienen ropa prácticamente paramilitar, pero que no son ni terroristas, ni gente mala, ni nadie que tenga algún tipo de intenciones ilícitas. Los compañeros simplemente van a cazar, y para poder obtener su subjetivo, pues tienen que camuflajearse, ¿no? Entonces, al parecer le hacían mucha burla a él, también se confirmó de que no, no estuvo él en el ejército, pero entonces la pregunta es cómo pudo manejar este rifle, este rifle comprado por su padre, según autoridades, hace seis meses, y poder lanzar varios disparos con calidad, diríamos, de alguien que es experto en la materia, más de 152 metros de distancia, impactando al presidente, al hombre más protegido, o quizás uno de los más protegidos del planeta. También reportes indican que el hermano de Matthew Crooks era miembro del equipo de tiro de la escuela, de la preparatoria, en la misma que él se graduó dos años después. Todavía no se confirma si Matthew Crooks también era parte de ese mismo equipo, pero puede responder, ya sea por la relación que tenía con su hermano, o por él ser partícipe del equipo, si es que eso se confirma, que de ahí pudo obtener el entrenamiento para poder manejar un arma, y principalmente, insisto, poder lanzar un disparo con esa calidad quirúrgica que casi le arrebata la vida al presidente de los Estados Unidos, que le voló la cabeza a una persona que estaba muy cerca al presidente, y que hirió casi, casi mortalmente a dos personas más. Eso por el lado del perpetrador, por el lado del servicio secreto, las cosas se ponen peor para las explicaciones que tienen que dar el servicio secreto, porque más y más testigos están dando entrevistas de que le imploraron a oficiales de policía que le dijeran, le informaran al servicio secreto, porque vieron cómo Matthew Crooks se subió a este techo de esta granja, a 152 metros del presidente de los Estados Unidos, en plena luz del día, vestido de camuflaje, obviamente no suficiente camuflajeado para que no fuera visto por alguno de los 17 mil presentes, compañera, y pues, o sea, la policía no hizo nada, no hizo nada, y eso fue cinco minutos antes del primer disparo, y eso sí es algo que pienso que va a ser muy prudente, que el servicio secreto va a tener que responder, ya el presidente de la Cámara de Representantes amenazó que va a tener audiencias al respecto y que va a ordenar que la jefa del servicio secreto vaya a comparecer ante el Congreso para explicar qué diablos pasó el día de ayer. Claro, habrá que dar muchísimas explicaciones sobre cómo es que ocurrió esto, como tú bien dices, Francisco, uno de los hombres más protegidos del mundo, un joven de 20 años, pero que también termina de sacar a la luz todos estos temas que ya estaban discutiéndose en Estados Unidos, sobre cómo la violencia por las armas es ya visto como una epidemia por las máximas autoridades de salud de ese país, y cómo el acceso a las armas, pues al final, termina siendo el problema sustancial detrás de todo esto, por qué es que un joven de 20 años con problemas de salud mental por el bullying que ya nos platicas, pues tiene tan fácilmente acceso a un arma de este tipo, a una AR-15 que es semi-automática, que puede llegar a un evento público, activarla de esta forma. Muchísimas gracias por esta actualización, vamos a seguir muy pendientes, obviamente de este caso, y de lo que vayamos sabiendo de este perfil, este joven, Crooks, 20 años apenas. Muchísimas gracias.